esta nueva información que os traigo hoy nos puede ayudar a comprender mejor el sistema de combate y también con eso podremos fabricar mejores buis si quieres entender mejor el sistema del combate quédate en este vídeo porque la información que te traigo hoy es bienvenido a un nuevo vídeo de noticias hoy os traigo algo bastante interesante pero antes que nada quiero que leáis este mensaje oficial a través de la cuenta de twitter hemos profundizado en algunas mecánicas de outriders lea nuestro blog completo developer insight aquí os comento han publicado a través del hilo oficial información que nos puede venir muy bien para entender mejor la mecánica y yo pues he preparado un poquito esa información para que se entienda mejor habrá cosas que ya sepáis de antes y otras cosas pues que no tengáis ni idea igual que yo y deciros que aparte de este vídeo también estoy preparando otro porque parece ser que hay incluido contenido oculto o mejor dicho información oculta pero eso ya os lo preparo en otro vídeo así que aprovecha suscribirte al canal deja un buen like si te gustó esta información pero hoy vamos a hablar concretamente de todo lo relacionado con el daño y cómo funciona la armadura la resistencia el escudo y otros detalles y diréis ustedes eso ya lo sabemos ojo porque siempre hay algo que aprender y dicho esto vamos a comenzar y vamos a comenzar por la introducción bienvenido a una nueva entrada en nuestro blog Outrider Developer Insights estas publicaciones se centran específicamente en un aspecto específico de Outrider y están destinadas a ser un recurso de referencia para los jugadores con preguntas sobre el tema respectivo es decir es como una especie de pequeño manual como se mencionó hace un momento queríamos brindar a la comunidad una visión más clara de alguna de las mecánicas del juego que incluyen en el daño recibido del personaje por lo que se va a detallar un poco más en qué consiste esos daños que recibimos esta publicación incluye un vistazo a las mecánicas centrales que interactúa con el daño entrante es decir el que recibimos pero también se dirige a los sistemas que están intencionalmente oculto y que funcionan en segundo plano y vamos a comenzar por la parte de la resistencia de esta preguntita que nos pueden ayudar a entenderlo mejor de qué protege resistencia la resistencia es una mecánica que sirve para proteger al personaje del daño de anomalía entrante en la práctica esto significa todos los ataques no físicos de los enemigos todas las habilidades enemigas que no sean cuerpo a cuerpo y los ataques elementales se cuentan como anomalía de que no protege la resistencia el daño físico ignora por completo la resistencia por lo tanto todos los ataques físicos pasarán por alto esta estadística con lo que por mucha resistencia que nosotros pongamos el daño físico va a entrar como escala la resistencia es decir cómo se varía la resistencia reduce el daño de anomalía entrante en el porcentaje dado por lo que el 30 por ciento de resistencia es un 30 por ciento de reducción de daño contra esas habilidades por ejemplo o los ataques no físicos por ejemplo la madre que utiliza una habilidad de anomalía la de erupción la habilidad típica del circulito que te tiene que salir un golpe en expedición de nivel 15 inflige 35 mil 941 de daño de anomalía si yo tengo por ejemplo un 50% de resistencia pues me causará la mitad y ahora un detalle que me pareció bastante curioso a la hora de crear un build indica tiene resistencia a algún límite por encima del cual no tendría ningún efecto adicional es decir hasta que el límite podríamos llegar con el porcentaje en la resistencia y por lo visto tiene un límite la resistencia tiene un límite del 85 por ciento de daño entrante y ahora me vendrá el típico que me dirá en los comentarios no ataro yo eso lo sabía desde el primer día antes de que saliese el juego venga ya hombre este dato me parece muy curioso porque muchas veces vemos build que tiene mucha resistencia y en el momento que supere el 85 por ciento de resistencia ya eso no vale para nada todo eso está de mal y ahora le toca el turno a la armadura de que protege la armadura la armadura es una estadística que sirve para proteger al personaje del daño físico recibido en general esto significa los ataques cuerpo a cuerpo y con arma a distancia en el juego por tanto tenemos daño cuerpo a cuerpo y los que utilizan ametralladoras rifles de francotirador etcétera etcétera de que no protege la armadura el daño por anomalía ignora por completo la armadura por lo tanto todos los ataques de anomalía pasarán por alto esta estadística lo mismo que ocurría antes con la resistencia pues ahora viceversa es decir si el enemigo utiliza algún tipo de habilidad y no tenemos nada de resistencia por mucha armadura que tú tengas te va a pasar el valor de armadura se usa para determinar cuánto daño físico debe reducirse se compara y escala de acuerdo con el valor de referencia de armadura durante el cálculo aquí me voy a parar un poco porque quiero explicar en qué consiste este valor de referencia y hay que entender muy bien este concepto y tiene relación pues con el nivel de expedición o con el nivel del mundo vamos a poner un ejemplo imaginar que en el nivel 8 de expediciones te pide que tengas al menos 40.000 de armadura en el nivel 9 pues te puede pedir 50.000 y así subiendo poco a poco es decir te pide un mínimo no lo especifican por ningún lado pero hay un mínimo sería como un mínimo recomendado vamos a leer este ejemplo y lo vamos a entender mucho mejor en nivel 15 de expedición una madre inflige alrededor de 50.000 de daño con un ataque de cuerpo a cuerpo si la armadura del jugador está a la par con el valor de referencia es decir con el mínimo que se pediría para ese nivel tendríamos aproximadamente un 30 por ciento de reducción del daño vale esto puede ser un poco liante y lo voy a volver a explicar si por ejemplo en el nivel 15 se recomienda mínimo 50.000 de armadura y tú llega a ese mínimo de 50.000 digamos que a ti se te va a reducir un 30% del daño recibido por el enemigo como en este ejemplo si yo tuviese menos armadura de ese valor de referencia el porcentaje no sería un 30% a lo mejor sería un 20% de reducción es decir que te afectaría mucho más el daño si la armadura del jugador es menor la reducción del daño será menor viceversa para mayor armadura y reducción de daño cuanto más armadura más reducción la reducción del daño físico que se muestra en la pantalla de estadística es decir esto de aquí que estáis viendo ahora mismo muestra la reducción del daño físico contra los enemigos de nivel desbloqueado más alto esto significa que si avanzas de un nivel de desafío al siguiente por ejemplo del nivel 9 al 10 y no ajusta el valor de tu armadura tu reducción de daño físico se puede mostrar más bajo por lo que te está diciendo es que si avanzas de nivel mejore la armadura porque si no lo mejora va a tener menos reducción de daño y te afectará más cuando te golpea un enemigo si aún así tenéis más dudas simplemente preguntármelo en los comentarios yo voy a ayudar la armadura tiene algún límite por encima del cual no tendría ningún efecto adicional la armadura no tiene límite superior pero la reducción del daño físico derivada de la armadura tiene un límite del 85% es decir podéis poner tanta armadura como queráis que la reducción del daño va a llegar a un tope del 85% y es lógico más que nada porque si tuviésemos un 100% significaría que cada vez que nos golpea un enemigo no nos haría nada de daño llegamos a la parte del escudo y esto creo que va a resolver muchas dudas de que protege el escudo ambos tipos de daño están bloqueado por el escudo es decir tanto el daño de anomalías como el daño físico si el daño que te va a producir un enemigo se basa en una anomalía el daño que reciba el escudo se basará en el cálculo de estadística de resistencia explicado anteriormente si el daño es físico usará el valor de armadura a ver a ver a ver aquí importante quiero que entendáis el escudo se adapta dependiendo del tipo de daño si yo por ejemplo tengo un escudo con el trickster y me produce un daño de anomalía al enemigo ese escudo tomará la estadística de esa resistencia sin embargo si el enemigo me golpea y me hace un daño físico el escudo va a obtener la estadística de la armadura como actúa el escudo la mejor manera de describir cómo funciona un escudo sería tratarlo como una barra de salud adicional que absorbe todo el daño primero hasta que se agota y sólo entonces el daño se reduce de los puntos de vida reales pero ya sabemos que el escudo se adapta dependiendo del tipo de daño y obteniendo la estadística de bueno de la resistencia o de tu armadura ya depende del tipo muy interesante la verdad los escudos deben comportarse exactamente como la barra de vida excepto que se deterioran con el tiempo también se deteriora más rápido cuando está fuera de combate la cantidad máxima de escudo es igual a tu cantidad máxima de vida aumentar tu vida también ayudará a aumentar la cantidad máxima de escudo disponible por lo que cuanto más vida tengamos más escudo vamos a tener importante como la ganancia de escudo siempre se basan en porcentajes aumentar tu vida puede tener un impacto significativo en los valores de tu escudo por lo tanto los cambios de la última semana en la salud otorgados por la armadura también deberían de haber aumentado la cantidad máxima de escudo de una manera similar el escudo ofrece alguna protección adicional el escudo evita que los personajes se vean afectados por retrocesos e interrupciones y el escudo del tramposo es decir del trickster tiene un 5% adicional de reducción de daño adicional que reduce el daño final recibido este es un efecto único para esta clase y ninguna otra clase se beneficia de él sólo los ilusionistas vale esta sería la primera parte del vídeo ya tengo contenido para un segundo vídeo pero vamos a hacerlo de forma que esté en vuestras manos es decir si llegamos a 30 likes en este vídeo eso llegamos de sobra con vuestro apoyo así que deja un buen like y un comentario de que te pareció esta información por cierto en la descripción del vídeo como siempre dejamos un grupo de discord para que te una con nosotros y dicho esto nos vemos en otro vídeo chao